Venceré a Neko una de estas veces. ¡Vamos a buscar a Grange, el gato mecánico! ¿Saben por qué Jillo es un gran amigo? Porque tiene al G-Team de su lado. Es una misión para el G-Team. Y además da los mejores abrazos de todos. ¡Topo Jillo! ¡Nuevos episodios! Mañana, 10.30 de la mañana, en Discovery Kids. Para hacerte notar, lo que necesitas es dar una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja a los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlos. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores, mientras desinfecta. Tu ropa blanca queda como nueva. ¿Sabías que es más efectivo alcanzar una meta si cuentas con un amigo? Por eso en Open English te damos dos cursos por el precio de uno. Para que aprendas inglés con alguien más. Disfruta de clases en vivo con profesores nativos. Y cumple tu meta este año, solo por pocos días. Compra un curso, llévate dos. Comienza hoy en OpenEnglish.com Regresa a clases con los estuches escolares de Shakalaka. Encuéntralos en tu voce pack. En sus marcas, listos fuera. La diversión con Shakalaka. Hola, agentes. Los amigos son como la familia. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Soy tu M.A.R., mejor amigo ratón. Juntos formamos un gran equipo. Si alguien puede, tú puedes, Binky. Somos un equipo ahora, así que nos quedaremos juntos. En serio. La pasamos increíble. ¡El mejor espectáculo del mundo! ¡Woohoo! En el mes de los amigos, queremos celebrar junto a ti. Aquí, en Discovery Kids. Para algunos, esto es un simple huevo. A mí me recuerda al gran artista Jork. Cada cuadro es más lindo que el otro. Pero para ser un artista, de verdad, es preciso saber cambiar. ¡Finalmente, un cambio! ¡Una verdadera obra maestra! ¡Ah, por cierto! Un buen desayuno es ideal para el regreso a clase. ¡Estoy en plan! ¡Todos a clases! Con Discovery Kids y Discovery Kids Plus. ¿Qué es el arte? ¿Es sencillo conseguirlo? ¿Y por qué cuando hablamos de arte nos ponemos tan serios? No sé qué decir. Mejor veamos los nuevos episodios de Badabin. Lunes a viernes, dos de la tarde y ocho treinta de la noche. Regresamos con... ¡Cuarenta y cuatro gatos! ¡Hola y bienvenidos! ¡Hola, Grinch! Quiero saber quién tiene mejor suerte, Neko o yo. ¿Puedes ayudarnos? Déjame pensar... ¿Dónde lo puse? ¡Ah! 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 ¡Ah!